¿Penas? ¿Quién no sabe decir que tengo yo penas? Luego, después del rato y del vuelo, en el tiempo de sufrir, de sufrir, de sufrir, de sufrir, de más? ¿Quién no sabe decir que tengo yo penas? Luego, después del rato y del vuelo, en el tiempo de sufrir, de sufrir, de sufrir. Yo sé que empezar profundo entre las penas y nombres, no es la virtud de las nombres, es la gran pena del mundo, es la gran pena del mundo. Yo sé que empezar profundo entre las penas y nombres, no es la virtud de las nombres, es la gran pena del mundo, es la gran pena del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!